¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, amigos, amigos, os dejo con una partida que jugamos ayer en directo Caramelo y yo Donde nos encontramos al bueno o al grande, mejor dicho, The Cironic Para la gente que no lo conozca, es un creador de contenido que lleva creando contenido de R6 muchísimo tiempo La verdad, que lo admiro muchísimo, más que nada por el tema de, joder, de su voz Me encanta su voz, me encanta como comenta, aparte la constancia que tiene es increíble Lleva pues desde los primeros años del juego haciendo contenido de R6 Y sinceramente me parece un pavo súper, súper bueno haciendo lo que hace Y por eso, aunque la partida, pues bueno, pasa lo que pasa Igualmente la quería subir porque me hacía ilusión y llevaba mucho tiempo sin enfrentarme contra él Así que, amigos, amigas, nada, espero que os mole muchísimo el vídeo Apoyarte con un fuerte me gusta y una buena suscripción, que es completamente gratis, joder Y nada, todo el mundo atento, se ve una información de este año 7 al canal Y nada, espero que os mole muchísimo la partida y vamos con ella Increíble, tío, eso me da mucho Vamos a hacernos ahora, ah no, ya no nos deja Pero ¿cuánto tiempo era? Igual son 10 segundos como mucho, eh Eh, 10 segundos 10 segundos, yo creo 10 segundos, 6 segundos 6 segundos, 10, 6, 10 segundos No sé A ver, qué guapo, tío Esto, no sé qué modo es Entiendo que será como no igualada O sea, un ranking, vaya No sé, no te diría A ver, en ataque vamos a probar todo esto, el tema de las nuevas miras y todo esto También podemos probarlo el tema del repick de los atacantes Sí, mira, está puesto en modo ranking Son 6 rondas Yo, por ejemplo, me puedo pillar un recluta ahora, gente Y ahora en ataque me lo puedo cambiar todas las veces que yo quiera Aparte, hasta en los últimos 3 segundos Porque en los últimos 3 segundos ya no me deja Venga, vamos, hacemos este vídeo así, ¿vale, Pablo? Vamos a hacer el del repick de este vídeo, ¿vale? Vale Bueno, yo le voy a titular literalmente jugando contra Cerón Y qué Te lo digo, tipo Ah Yo es que ya he jugado contra el hace poco Es una mentira Vale, se aparece esto Uf, mira cómo sale grande, tío Lo que pasa es que sale muy grande, tío Ya, bueno, pero es más que nada para que Claro, es más que nada para que veas el armamento y todo Bueno, gente, mire, vamos a ver ¿Están arriba? A ver, mira, están justamente aquí Pues te pidas un Zermite Vale, pues se pilla un Zermite Incluso, mira, voy a pillarme Una Twitch Qué guapo ¿Por qué? Porque he visto a bollo Pues así, pum, mató, mató Sí, sí, sí Podemos cambiar incluso las miras Sí, podemos cambiar todo, la verdad Dándole al 7, ¿vale? Por lo menos en PC Podéis cambiar todas las veces que queráis Y eso, la verdad Hasta en los últimos 3 segundos, ¿vale? También no es el tema del respawn y todo eso Justamente, de hecho, ya vamos a comprobarlo Vamos a detortar 7 Hasta que falten 3 segundos Que te lo va a cancelar Exactamente Agentes bloqueados Y el respawn también, ¿vale? Vale, se puede cambiar tanto el equipamiento El respawn y el personaje Vale, ¿y dónde tengo la cámara esta? No sé dónde tengo la cámara esta Vale, perfecto Bueno, pues voy a abrir esto Te podría sobrepillar un fabric Ya que está el 6 top Ah, bueno, te has pillado una Twitch Vale, perfecto Claro, tío, vale Vale, lo pongo, ¿eh? Ah, vale, he roto el... Perfecto Vale, he roto un golle que había justamente ahí Espérate, dame un segundinho He abierto ya, bro Vale, vale Esta justamente tenía... Hostia, es buena esa de aquí Uh, hay uno pegado al bridge, ¿eh? Parte izquierda Te cubro abajo Digo, es buena la del escudo del gollo de ahí O sea, el gollo ahí, ¿eh? Porque lo he puesto justamente en la brecha ¿Para qué? Para evitar tema de pulseo, ¿sabes? Sí La de la mira derecha está rota, ¿vale? Vale ¿Buena? Se la han cargado Vale, me meto a garaje, me meto a garaje Porque el garaje está limpio, tú Ah, hostia, no lo veía, tú Vale, tienes a Cironix pegado en ventana, ¿vale? Con escopeta Ay, tendría que haber mirado abajo, gente, tío Ay, que más nos trae de ronda, tío Pero bueno, tendría que haber acompañado... Tendría que haber ido antes con el Sledge Igualmente le he hecho las redes de la B No, detenete ¿Has visto que se ven los nombres ahora en azul? Abajo en el observando y tal Es verdad, es verdad, qué guapo Sí, sí, sí El motivo y tal, pero bueno Ha cambiado bastante Esto tampoco lo habíamos visto vosotros, tío Como malo No, lo de los nombres por lo menos no Sí, sí, sí A ver, para la gente que se pregunte ¿Esto llegará para la temporada 1? Pues la verdad, no sé, Melo ¿Tú sabes eso? Si llegará para la temporada 1 Todo esto en general O el tema de la fase de baneos Sí, ten en cuenta Que todo esto que tenemos aquí Va a ser algo para la temporada Qué guapo, tío Los baneos me gustan mucho, tío La verdad A mí también, sí, sí Uh, buen prefer Vale Ojo Uy, uy, uy ¡Dá, dámelo! Esto hay que ganarlo, ¿eh? Esto hay que ganarlo, va ¿Se gana? Se gana Esto se gana 100%, tío Eso sí, igual nos interesa perder Un par de ronditas en ataque Y luego para que defensa sea más Sí, vale, sí, sí Perfecto Mira cómo rompen ellos mismos Lo que es la habilidad de De la pavo para abrir la ventana Está guapo, tío Tengo ganas de probar a Zami, ¿eh? La verdad Sí, yo también, yo también Por eso Me apetece mucho, tío Tío, que vamos a ir con el tema ¿Este pavo qué hace, tío? De verdad, no entiendo, tío La gente que hace esto, tío Hay que esperar mucho tiempo y tal Sí, tío No entiendo Si está muerto, bro Igual, tipo, no sé Ya, a ver Tiene... A ver, encima es uno para dos No sé ni por qué cambia siquiera Ya A ver, a lo mejor por llevarse alguna kill O sea, si se lleva una kill Se queda uno para uno Y la tiene, pero A ver, te lo entiendo Si entras sin el garaje, sin tal Yo ya te digo que no Es un nivel muy alto A ver, míralo Lo ha visto Sí, la verdad que de nivel muy alto no es No 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 Se la hace, tú Se la hace porque está lejos el otro ¿Ha matado a alguien? ¿Qué fe, tío? ¡Ay! ¡Ha matado a alguien! ¡Osté, es verdad! ¡Ha matado al pavo, tú! What? Pero si no estaba ni cerca Ya, ya, ya Yo he visto que la punta Literalmente es súper arriba Pero bueno Sí, igual a pedirse el de cadena Incluso, ¿eh? A saber Pues no, sí, ni idea, tío Ni idea Un cerme ahí y luego me lo quito Exactamente, yo también Yo me pillo otro killuta Luego me lo cambio Me apetece Yo también, mira Hostia, hostia Está mudada por lo del sexto pick, tío Huevo, lo del sexto pick No, es realmente repick De los atacantes El repick Sí, madre Sí, sí, sí De hecho, el sexto pick En tema competi Eso lo quitan Sí Claro Hostia, esto ¿De qué te va a servir Que se pueda cambiar Si luego, ¿sabes? Claro, claro, claro Verdad, verdad En serio, está Sí, no Está picado, la verdad Vamos a ver, vamos a ver Cómo está el temario Por aquí, va Vamos a cambiar, Doge A ver, necesitamos Melo, Breacher 100% ¿Lo pones tú o me lo pongo yo? A ver qué podemos pillar No sé, para el momento Tú vas a ver dónde están Van a estar abajo, ¿vale? Van a estar abajo por eso, tío Entonces, yo creo que aquí 100% Una Ivana A ver, me pongo yo una Ivana, va Voy una Ivana ¡Guau! La Ivana, tío Todas las miras Qué guapo, tú Cómo mola ¿Quieres decir? Vamos a ir tranquilo y tal Podemos rushear azules No, no, vamos a ir tranquilos Yo por lo menos voy a ir A abrir todas las trampillas Venga, voy contigo Y vamos limpiando poco a poco ¿Sabes? Yo siempre, a mí me mola Primero abrir la trampilla azul Y si veo que están muy limpios Me suda la polla Las demás trampillas Ya me tiro ¿Sabes? Pero veo Vale, si me gusta A ver, cambiate A ver si me da tiempo Sí, vale Perfecto Vamos a ver ¿Cómo le hable a las miras, gente, tío? Mirar esto, bro, tío Qué raro se me va a hacer ver Esta mira para la Ivana Vale Perfecto Voy a dronear esto Espero que no haya nadie aquí cerca Vale, venga Vale, podéis abrir trampilla, eh Del tire Esto sirve de forzar Damos el y yo voy para allá Cambio Amigo, no me hago igual Vale, voy, eh Abro yo, abro yo Ojo, vale Vale, abriendo Vale, cubri tú ahora Droneo Vale A ver cómo está el temario Por aquí Vale, tenemos una brochura justo en la puerta Le puedes piquear si quieres ¿Qué puerta? ¿La de barro? Sí, la puerta del punto Ah, vale Puerta Está zona de abajo, vale Sí, no, no, pero Vale, voy a ir a abrir trampillas igual Te enchufo, Pablo Madre mía Te vas nervioso, vale Vale, voy a abrir esto Ya lo están abriendo ellos Perfecto Vale Puede, puede todo eso Si quieres Vale Voy a abrir esto, dame Vale, abre Pero es que nos van a subir Sí, os he ido a C4 Se ha bogeado Esto es el reforzador Vale, se ha pasado uno para bar Vale Para Vale, debía estar todo listo Vale, listo el único que está No Vale, punto limpio, eh Abajo Un acercamiento Tío ¿Muardo? ¿Ventro? Vale, entra Es que me quería llevar a uno Me lo besento Bueno Si no, no te lo beso La verdad me quería No estaba viendo a nadie, tío Y no Me da igual que tenga el de buzzer Quiero matar a uno Bueno 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 Bueno, ahora sí Vamos Vamos Bueno Interesante, interesante Me gusta Va, va, va Guau, me gusta Mira, qué guapo está todo esto Guau, me mola todo en general Los cambios y todo Tío, cómo mola Ve que es una finca Va, por el tema de la mira Venga Me voy a poner esto Y luego a lo mejor me lo cambio ¿Van a ir? ¿Dónde van a ir? Pueden ir abajo también ahora Sí, van a ir abajo igualmente yo creo Vale, vale Pues a lo mejor De hecho Voy con otro back Ah, bueno, sí, podemos cambiar, tú Sí Bueno, me acordaba, claro Claro, es que Esa es la gran ventaja, tío Sí De decir Venga, ¿qué me cojo? Igual van abajo No pasa nada Lo ves, lo compruebas Y se van abajo Totalmente Sí, sí, sí Que le da una ventaja muy grande Para los atacantes Puede ser Puede ser Pero es que en defensa Claro, todavía no hemos probado en defensa No hemos vivido Cómo es eso en defensa ¿Sabes? Tipo, no sabemos si realmente se nota mucho Si afecta mucho para los defensores Hay que verlo Hay que verlo Pero de primera para los atacantes Es un puntazo, la verdad Yo creo que teniendo en cuenta Que los defensores Siempre han tenido como esa ventaja Claro Pero el tema de defensa es más fácil Claro Es como igualar En plan Sí Intentar igualar El tema de que tienes la ventaja Por estar defendiendo Tienes todo Tenemos que saltar tu castillo Para así decirlo Exactamente A ver, ¿dónde está? Pues no están abajo, eh Me pillo un Zermay Tú Ah, ¿están en bar? ¿En bar? Sí Vale, pues podríamos ir rosa Tú, si quieres, eh Abrimos rosas rápido Y entramos por Villar Y todo eso ¿O qué queréis hacer? Vale Me pillo un Zermay No, me pillo una cabida Sí, no Yo me he pillado Un Zermay cambio Y te voy a Spawn, porfa Sí Perfecto No me he puesto no obras, me parece Me he puesto no obras No, yo me quiero cambiar Aquí Yo me quería cambiar la mira, gente Pero bueno Es lo que Ah, vale, sí Esta mira, a ver Me la pongo porque es nueva y tal Pero no me gusta, ¿vale? Tipo la mira ahí está larga Y los rusos No me mola ahora Para Zermay Por lo menos no Yo me pondría una mirada más cortita Sinceramente Vale, pues de nuevo Todo esto, melo Vale Vale Te digo Saltación limpia Rosa Parece ser que está limpio Rosa Mira, hay uno escondido Justo de spot Va, va, va Pucha Joder, sale Mira puerta, ¿vale? Muerto Qué bueno soy, primo Es que he escuchado ¿Quién era? Voy a ver qué No sé Cubriendo qué Pasillo Ay, le tendrías que haber piqueado tú, tío Pero bueno Nada, me ha adelantado yo mucho, tío Mala mía Uy, estáis abierto Vale, pues tienes una persona justo al fondo La Zami, he hecho eso Justo ahí Está justo detrás de eso Sí, lo sé Va, va Me lo confío Va a venir seguramente maestro No pueden creer demasiado Por cierto Estamos jugando con Cironic, ¿vale? Literalmente este vídeo va a ir a YouTube La verdad Porque me hace ilusión Sinceramente Cironic Que es una persona que sigo Desde hace muchísimo tiempo Y me parece muy buen Creador de contenido Youtuber, streamer Me parece súper buen Creador de contenido Y la verdad Que lo admiro muchísimo, tío Sinceramente La voz que tiene es increíble La verdad Tipo Es una persona que tiene mucha experiencia Es una persona que lleva jugando al juego Muchísimo tiempo Y creando contenido muchísimo más Y la verdad Que es una completa barbaridad Jugar contra él He jugado ya varias veces Para la gente que se lo pregunte contra él Tipo No hoy Pero sí que es cierto Que he jugado varias veces ya contra él Pero llevaba mucho tiempo Sin jugarme una partida Contra él y tal Y de otro equipo La verdad Así que bueno Por eso tenéis este video Melo literalmente estaba Jaja Va, me lo confío Uh, estaba arriba Ah, estaba arriba Tú A que pensabas que era un Jigar abajo Yo me pensaba que estaba abajo Nunca he llegado a pensar Que estaba en la trampilla Pero bueno Que escúchame Que te has pegado un lío Que te has pegado un lío Con lo larga que es esa Mira, está en Villar Está en Villar, tío La madre que lo trajo La madre que lo trajo Bueno, me gustó Porque esto se complica Si no, está bien Porque hemos sacado Una ronda de ataque Si podemos jugar Tres en defensa Sí, sí, sí Pírate esto Si quieres que te veo con ganas Píllate a Zami Y tú si quieres Y yo me pillo a Goyo Vamos con la Zami Pa, 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 pa Eh, capilla Voy a pillar a un Goyo Bueno, a ver si esto me deja Es mi personaje No me jodas, tío Te la pillo yo, vale No, no, ya está Y, ok Buah, pues fíjate No te creen ir Capilla Fíjate lo que te digo Pero a mí me gusta muchísimo La punto rojo B Que es la punto rojo de los rosos Me gusta mucho, eh Tío, no sé Sí Una mira muy limpiada Sí Vamos a probarla, de hecho Está guapa Está bueno que la hayan puesto Como A, B y C, ¿verdad? Está ahí una puta mierda Que ponían, tío Mira, de hecho Voy a jugar con ella Es que me gusta, tío Es muy limpia, ¿verdad? Ahora ha empezado a jugar La gente con A Con punto rojo, tío Sí Para la punto rojo Está así de... Sí, sí, sí Súper antiguo ese, eh Yo me acuerdo Cuando la jugábamos nosotros, tío Guah ¿Verdad, Antí? Es que, en verdad Tú te acuerdas Mira, Reflex Que tenía un pedazo de triángulo Pues nosotros jugábamos Con la de esta La verdad Pero bueno Voy a reforzar trampillas Y de la escena Luego tengo que colocar los collos La verdad Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tienes que poner un Azami ahí bien potente. A ver, yo… Bueno, si quieres jugar agresivo y tal, lo jugamos, pero a lo mejor morimos al principio y la verdad que no me gustaría. Eh… Tío, me molaría poner los goles, la verdad. Quiere venir a la garaje, has dicho, ¿no? Aquí, aquí, vente aquí. Voy a poner esto, a más o menos. Mira, vamos a buscar así. Para el que venga, no puede disparar desde aquí. Uf, desde aquella posición. Vale, pues yo juego por aquí. De hecho, aquí. Vale de mierda, de eso. Vaya puta mierda que has puesto, ¿eh? Ahora. Eh, ahora en aquí, rápido. ¿Hace a ti? No, cabrón. No me voy a la fucking LMG. Me queda uno de vida, tío. Pensé que le voy a matar. Y yo no le he pegado en la cabeza por el pelo de un calvo, tío. Ay, la madre que me trajo, tío. Ah, he atravesado todo eso, qué pena, tío. Ay, cómo le falla a eso, gente, tío. Por nada, no le he pegado en la cabeza, tío. El flick se lo he hecho bien y todo, pero un poco más abajo y se lo ha pegado, tío. Ah. Átela, tío. Vale. Confiamos en los de nuestro equipo. La verdad. Guay, se están reventando, tío, con fucis y todo. Hostias. Pero oye, ya por lo menos sabemos que esto sí que funciona. Que antes estaba bugueado o algo. Oye, Dios mío. ¿Eh? ¿Lo ha visto? Vale, le falla todo. Buena. Vale, ha muerto. Oh. Se complica, tú. Estamos en manos de Ismael. Un suscriptor. Ah, Ismael. ¡Ismael! ¡Ismael! No, además también hay que obtener la prioridad principal, tío. Sí. ¿Cuánto vamos? Uno, tres. Venga, se viene el comeback. Ay, Dios mío. ¿Te juegas otra cosa, Zami o...? Me da igual, si quieres jugarla tú. Vale, vale, vale. La juego yo. La partida a poca leche. Vale, vale, vale. Por eso, tío. La juego yo. Y a ver si me deja llegar a la gente. Eso está. Tarda mucho en lo de la gente. A ver, yo a gimnasio no iría. Yo he votado a gimnasio por votar algo de primeras. Yo iría... ¿Para Capilla? ¿Para Capilla? Sí, o tú quieras. Vamos, dos, en principio. Como tú veas. ¿Qué quieres? Yo iría abajo, tío. A CCTV. Yo iría a CCTV. Vale, con el podilo. La verdad. Vale. Pues bien con un gollito. Y podría jugar... Podría hacer la de jugar adhesivo gente en el bridge cuando abran, poner justo una Zami y pegarme, ¿eh? Uf, interesante eso, ¿verdad? Vale. Se podría plantear como Tutti y F4. Buah, se puede hacer cositas, la verdad. Se puede hacer cositas, sinceramente. Bueno, vamos allá. Vamos a regresar a esto. Oita, tú casi te chupes aquí. Vamos, Parkour. Ahora aquí. Tendré que hacer un handcam. Pues de hecho tengo dos cámaras y se podría poner una cámara ahí. No está mal. Eso de vez en cuando, tío. Mola, tío. Sí, sí. Mola. Esto por aquí. Perfecto. Que abrís aquí no estaría mal. No, no. No es que no quiero, tengo C4, tío. No quiero gastarlo ahí. No, no, no. Este no, este sí. No, pues a ver cómo, ¿dónde podría poner esto, tío? Joder, coño. A ver, yo creo que, bueno, en verdad me pueden ver desde la ventana, gente. Tipo... Es que siempre me pasa lo mismo con este personaje, tío. No sé dónde colocar los estes, tío. Ahí, ya está. Hay que abrir aquí, pues hable yo con su cuarto, entonces. Cuidado, Pablete, no te acerques a la... Voy, voy, voy. Vale. Vale, tengo tres, pues fijaos lo que voy a decir. Tipo, voy a hacer esto. Mira, si me quieres poner una aquí, Pablo. ¿Dónde? En esta pared de aquí, hacia allá. Ahí está, así me cubro de la ventana. Sí. Wow. Uy, de hecho me cubre entero, eh, te digo. Esta la tendría que haber tirado un poco más abajo. Es que quiero hacer wallbang, esto lo quería para hacer wallbang, gente, pero bueno. Ok. Sorry. Muera mis cojones. ¿Tú lo has cargado? A mi cópice, sí. Vale, voy a moverme. No, no, fallo mío. Voy a aguantar aquí, tú. Sí, aquí tengo también ángulo hacia allá. Tiene que hacer eso, gente, si no me enfocaba entero, tío. Me entra, me entra, me entra, me entra. Tío, 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 tío. Te aguanto yo, ¿vale? Muerto uno. Bueno. Muerto uno. Muerto. Vale, piñete para mí, no pasa nada. O de izquierda uno, ¿vale? Muerto. ¡No! Muerto, 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 muerto. Buena, grandioso. Ha muerto, verdad. Vale. Ventana el último. Fuera. Lo más seguro. Vamos, lo más seguro, pero me acabas de... Sí, sí, a ver, yo lo escuché a saltar, no sé. Mira este de aquí, Pablo, mira. Sí, sí, ya he visto. No te venís nada a la ventana, tú. Ya he visto, pero a ver, tú tampoco puedes piquearles. Coño, me también te puedes pasar por aquí, ¿sabes? Tranquilamente. Sí, sí. Que alguien te dejo de aquí. Buena, buena, buena. Titi, te funciona bien. Si piqueas y mueres, yo me pego un tiro a la polla. Te vas a chisar en lo que va a pasar, ¿no? Te vas a traer una piña. Te vas a traer un perro. Pues bueno. ¿Quién me ve la piña de abajo del mar? Pues paja, paja. Ay, Dios mío. Me voy a apagar, tío. No están mis escudos, tío. Vale, está abriendo el construcción. ¿Ha pasado? ¿Puerta? Izquierda ya. Oh, hijo de perra, tío. Qué pena. Tiene todo el ángulo que tiene el perro aquí. Ay, Dios mío. Tiene más ángulo que yo, tío. Ay, bueno. GG para o Cironic, la verdad. GG, sinceramente. Uy, se ha hecho 9 kills el pavo, ¿eh? 9 kills se ha hecho. Bueno, interesante partida. Igualmente, bastante nice. Ay. Gracias.